Vamos a ir con la siguiente donación. Adelante, por favor. Buenas noches. Muy buenas noches, Mario. Una vez más te estamos acompañando en esta hermosa tarea que encabezas. Gracias. Plásticos Marambio ha estado presente en los últimos 15 años de esta hermosa cruzada que nos une de Arica a Punta Arenas. Muy bien. Cuéntale así. Es por eso que en esta oportunidad queremos aprovechar de presentar a la nueva mascota de Plásticos Marambio, el Pelota Sánchez, para quien pido un cálido aplauso. ¡Que pase el Pelota Sánchez! Muy bien. Cuento el aplauso para el Pelota Sánchez. Y la cifra que hemos recargado, Mario. ¿Cuánto es? La va a llegar nuestro gerente comercial. ¡Que pase el gerente comercial! Buenas noches, señor. Para nosotros Plásticos Marambio siempre ha estado acá en estas jornadas solidarias de la Teletón. Así que, vamos que se puede. Muy bien. ¿Cuánto del monto? Lo va a decir la gerenta de venta y la gerenta... ¡Que pase la gerenta de venta! Adelante, vamos, vamos. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¿Cuánto del monto? Plásticos Marambio, una vez más, ha querido estar presente en esta causa. Gracias al esfuerzo que han puesto todos nuestros trabajadores que han aportado con un granito de arena para llegar a esta vez. ¡Cuánto del monto! Buenas noches, don Asiento, de la regla a nosotros, esta semana, como Plásticos Marambio, estar haciendo entrega, como siempre, durante estos 15 años, de nuestra donación. ¡Mato del monto! La muerte de este año, de Plásticos Marambio, pero antes, una noticia importante de nuestra nutricionista, Ina Delgado. Don Francisco, estamos muy contentos porque este año, el sindicato número uno, número... ¿Cuánto del monto? Número dos, número tres, número cuatro, hemos doblado las cifras. ¡Ah, muy bien! Y el monto es... El monto, don Francisco, de Plásticos Marambio, para esta teletón, asciende a la suma de... ¡Cuánto del monto! La cifra la integrará la jefa zonal de Plásticos Marambio. ¡Cuánto del monto, que pase la jefa! ¡Ya, venga! ¡Ya cuantos monto, Roy! Hola, buenas noches, don Francisco. Para nosotros, Plásticos Marambio, es una gran alegría volver a estar acá desde la primera teletón. Pero antes de dar la cifra, queremos dar en exclusiva, mostrar nuestro nuevo juguete de Plásticos Marambio para esta Navidad. Quiero dejar con ustedes, Ken Marambio. Muy bien. Y la saltarina viene incluida, digo yo. Entonces, ahora que ya presentamos nuestro nuevo juguete, quiero dejar con ustedes a nuestro jefe de bodega, quien va a dar la cifra. ¡Qué pase, el jefe de bodega! ¿Cuánto del monto? Bueno, para Plásticos Marambio es un placer estar aquí en esta... El monto, bueno, el monto, el monto. El monto lo va a dar aquí el compañero... ¿Cuánto del monto? Don Francisco, nosotros estamos muy contentos, Plásticos Marambio. Sí, sí, bueno. ¿Cuánto del monto, mira? Quiero decirle a nuestros clientes que hemos hecho un convenio con el gigante asiático. Y esta noche la cifra la viene a dar nuestro gerente general de China, es el señor Francisco. Ya, ¿qué pasa el chino? Ya, a ver. ¿Cuánto del monto? Don Francisco, el monto de Plásticos Marambio, ¿cuánto del monto? ¿Cuánto del monto, güeyón? El güeyón de aseo te va a dar el monto. ¿Cuánto del monto? ¿Cuánto del monto? Don Francisco, el monto de Plásticos Marambio, bueno, junto a mi compadre, Carlos Blanco. ¿Cuánto es? El monto es, y lo va a decir don Anacleto Marambio, fundador de Plásticos Marambio. Ya, que pase viejo, por favor. ¿Cuánto del monto? Acá, acá. Acá. Acá, 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 acá. ¿Ah? ¿Cuánto del monto? ¿Cuánto del monto? El monto, el monto, el monto, la plata, la plata, el monto. ¿Cuánto es? ¿Ah? ¡Cheque! 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 Para Plásticos Marambio, ya sabemos ya todo eso. ¿Cuánto es? Ya, el cheque no tengo al cheque. Vamos, don Anacleto, vamos. ¡Vamos, don Anacleto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!